Welcome to the remix Es imposible resistirme cuando te veo Me dan ganas de comerte solo a besos Sabia Destroyer, Farruko Quiero tenerte en tu feature remix Abrázame, simplemente Solo bésame y háblame al oído Cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Bésame y háblame al oído Cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Solo con tenerte y poderte besar Me hace sentir único y especial Tú me pones contento Tan solo con un beso Es que tú me sacas del control Pasé a subir al cielo Tu corazón le da a mi en tu interior Me empiezo lo más bello Y solo baby tú Me haces ver las estrellas Aunque el cielo adiós aún está azul Tus ojos son mi luna llena Baby love you Bésame y háblame al oído Cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Bésame y háblame al oído Cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Bésame, déjame sentir tu pelo lacio Con un beso quiero llevarte al espacio Porque en vos la luna y son las estrellas Mi bella Bésame, déjame llevarte al infinito Besar tu rostro bonito Y abrazarte mi bebé Con un beso tú me haces Perder de a mí el control ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Quiero verte Me has robado el corazón Con un beso tú me haces Perder de a mí el control ¿Dónde andas? Quiero verte Me has robado el corazón Bésame y háblame al oído Cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Solo disfruta Bésame y háblame al oído Cosas que se graben en mi mente Solo tú me pones en tensión Directamente desde el viejo oeste The Lone Ranger Farruko El llanero solitario El orfanato Y esta vez una colaboración especial Special Edition Junto a mi hermano Sabi Del Troya Brian La mente del equipo Cabalgando a mi lado A&M El señor Charo Torres Fra Miami El orfanato Jumbo Carbon Fiber Music El que produce todo Proyecto X El ovo El orfanato Toda la noche El ovo Del ovo